por tarjeta Atlántida Cash, recibe 8% de ahorro permanente en tres rubros de tu elección. Con ley de mesas ciudadanas, gobierno sustituirá al FONAC y podrá ser parte de la asamblea del CNA, desde donde buscará neutralizarlos y controlarlo, advierten expertos. Subsecretario de Prensa y director del Canal 8 se va de frente contra el CNA, asegura que al poder no le interesa desprestigiar ONGs golpistas. Ministro de la Presidencia acepta que instalación de la SISI se ha alargado más de lo previsto, pero están analizando tiempo de duración y si van a ceder soberanía. Procuraduría aclara que pidieron al Congreso interlocutor para analizar recomendación SID sobre matrimonio gay, y Congreso dice que los temas de la comunidad LGTBI no están en agenda. Nominadores otorgan la Secretaría Técnica de la Junta al COEP y dos secretarías adjuntas a Sociedad Civil y Claustro de Profesores de las Facultades de Derecho. Los primeros reportes de la Secretaría de Agricultura indican pérdidas en cultivos por lluvias, por el orden de los 500 millones de lempiras. Alcaldes de municipios afectados por lluvias hacen sus planteamientos a las autoridades para recuperar el Valle de Sula. Ortega declara non grata a Embajadora de la Unión Europea, mientras el huracán Ian hace sentir su fuerza en la Florida, y en Brasil Bolsonaro asegura que el pueblo se juega a su libertad en comicios del domingo. Los titulares fueron presentados por Tarjeta Atlántida Cash. Tu elección inteligente para ahorrar. Solícitala ya al 2280-1010. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La Procuraduría General de la República emitió este miércoles una nota de prensa respecto a la recomendación número 4 del informe de Fondo 450-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas LGTBI, incluido el matrimonio igualitario. El escrito señala que la PGR como el ente que ostenta la representación legal del Estado con relación al caso de Leonela Zelaya, registrado ante la CID bajo el número 13.645, remitió en fecha 9 de septiembre de 2022 al Congreso Nacional una serie de propuestas planteadas por los representantes de la afectada con el fin de analizar si es factible el cumplimiento de la recomendación. La PGR aclara que se solicitó en el estricto cumplimiento de sus funciones la designación de un funcionario del Congreso Nacional para sostener reuniones de trabajo que permitan determinar la viabilidad de estas recomendaciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el reconocimiento de los derechos que le asisten a las personas LGBTI. Es oportuno mencionar que la petición de la Procuraduría General de la República fue leída en la sesión de este martes y el tema ha generado polémica entre los partidos políticos en el Congreso Nacional. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 28 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. Este miércoles la Cámara Legislativa informó que el matrimonio igualitario y reconocimiento de otros derechos de la comunidad LGTBI no está en agenda legislativa y según los miembros de la comunidad lésbico-gay existe una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto que de no cumplirse pasará a la Corte de Justicia Interamericana donde el Estado de Honduras podría ser nuevamente castigado al respecto. La recomendación número 4 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, dictada el 25 de diciembre de 2021 en relación al caso de la hondureña Leonela Celaya está orientada a que el Estado de Honduras reconozca los derechos de la comunidad LGTBI incluido el matrimonio igualitario. Las recomendaciones no se marcan solo en matrimonio igualitario, se marcan en toda la serie de derechos para reconocer los derechos de las personas LGBTI, es decir, a las personas LGBTI no les dejan donar sangre, no se les permite la visita íntima en centros penitenciarios, en cuestiones de relaciones de pareja, uniones de hecho, no pueden acceder a una pensión, al seguro social. Desde el Congreso Nacional, su vicepresidente, Russell Tomé, es del criterio que existen formas para garantizar los derechos a las personas de la comunidad LGTBI. Porque ellos gozan de la plenitud de derechos, son seres humanos y tienen toda la constelación y la garantía de los derechos de la Constitución. Ahora, el tema del matrimonio, obviamente el matrimonio que nace de una visión religiosa, nace bajo los principios que se rigen en esas iglesias. En relación al matrimonio igualitario, el legislativo aclaró que el tema no está en la agenda de ese poder del Estado. No es una petición que sea elevado a este poder del Estado, ni tampoco es una iniciativa de ley que se le esté dando trámite administrativo. Pues el manifiesto o la correspondencia no es vinculante y no es parte de la agenda legislativa de este poder del Estado. No está en la agenda del Congreso Nacional el tema del matrimonio igualitario. Queremos decir, y voy a hablar desde la posición personal, para nosotros hay otras formas de cómo garantizar y respetar el derecho de la comunidad LGTBI. A criterio de Donny Reyes, miembro de la comunidad LGTBI, el Estado de Honduras debe dar cumplimiento a la recomendación de la SID, ya que al no hacerlo, el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el país se arriesga a recibir otra condena. En los mandatos de la sentencia de la Corte es cúmplase, ¿verdad? Y Honduras está obligada sí o sí, porque si no tiene muchas complicaciones, ¿no? tanto de acceso a financiamiento, de acceso de reconocimiento internacional, es señalada como violadora de derechos humanos. Para la diputada Lizy Cano, el someter este tema a legislativo es nada más que un distractor y el Partido Nacional se muestra en contra del matrimonio igualitario. Consideramos que este es un distractor, José, que esto es simplemente algo que quieren poner sobre el tapete de discusión para poder que la población adapte asomiso al desastre que en realidad estamos pasando y viviendo. En la carta de la PGR señala que entre las peticiones de la SID están reformar el decreto legislativo 176-2004, que reformó los artículos 112 y 116 de la Constitución, que prohíben las uniones de hecho y el matrimonio igualitario, así como la adopción de niños por la comunidad LGTBI. Asimismo solicitan que se reforme el Código de la Familia y la Ley Especial de Adopciones, a fin de mantener el principio de igualdad y no discriminación. La noticia del día fue presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. En un comunicado, el Partido Nacional se manifestó en contra de toda intención de implementar el matrimonio entre personas del mismo sexo y alerta que esa iniciativa no tiene respaldo porque para aprobarla se necesitan 96 votos de diputados propietarios. Asimismo hace constar su respeto irrestricto al derecho de cada persona de elegir su preferencia sexual, ya que ese es un acto y decisión que corresponde al ámbito de la vida íntima y privada de cada ser humano y debe conservarse en ese espacio. Por tanto, rechaza la intención de la PGR de seguirle el juego a la opinión abusiva, intervencionista e ilegal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que violenta la soberanía y no puede obligar al Estado a violentar su legislación. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, reconoció este miércoles que si bien el proceso de negociación con Naciones Unidas para la instalación de la Sisi sigue su curso, el mismo se ha prolongado más de lo esperado. Tanto por el gobierno como por Naciones Unidas, a ambas partes estamos manteniendo un diálogo permanente al respecto, se avanza en el proceso, no se avanza quizá con la celeridad que a muchos nos gustaría, pero se avanza en el proceso y ambas partes tienen que ser discretas en este momento en el que sigue una negociación. El funcionario reiteró que continúa el diálogo y que existe total disposición para agilizarlo. Pero no obstante, informó que hay tres detalles que tendrán gran incidencia para llegar a un acuerdo. Y lo que queda pendiente es terminar de ponernos de acuerdo en cómo va a conformarse esa comisión. Recordemos que pasa por detalles muy importantes como, por ejemplo, quiénes van a ayudarnos a llevar a cabo este esfuerzo que sin duda tiene un costo muy alto. También qué duración va a tener una iniciativa como esta y en qué medida el Estado hondureño va a tener que ceder soberanía ante un organismo internacional para que nos apoye este organismo a operar justicia en el país. Para finalizar, indicó que la voluntad del gobierno para cumplir con la promesa de campaña sigue intacta. Aunque desde el Congreso Nacional descartaron que el CNA fuera el siguiente blanco de la refundación una vez se suprima el Foro Nacional de Convergencia, la directora ejecutiva no da su brazo a torcer y mediante sus redes sociales destacó que el poder en campaña de desprestigio y hostigamiento contra el CNA y otras organizaciones de sociedad civil planifica un golpe de Estado hacia la lucha contra la corrupción. El mensaje generó diversas reacciones de funcionarios, entre ellos el subsecretario de Prensa y director del Canal 8 del Estado, Carlos Estrada, quien señaló que al poder no le hace falta desprestigiar ONGs que apoyaron a golpistas y que defendieron pasiva y activamente el proceso de la narcodictadura, pues luchan por la construcción de una ética pública amplia y participativa, no por la moral antojadiza de agentes aporofóbicos. Luego agregó que las ONGs antilibre tienen miedo de perder patrocinio externo, posicionamiento antipolítico y apalancamiento e influencia con sus principales fuentes de ingreso. Reiteró que no se trata de cerrar ONGs, sino de abrir posibilidades, organización civil más allá de los prejuicios del ONGismo neoliberal. El designado presidencial Salvador Nasralla denunció este miércoles que hay un partido político que están a punto de identificar que está gastando millones de lempiras por primera vez en su historia para publicar mentiras sobre él. Expresó que tienen expertos que ya han ideado la manera de identificar la forma como lo hacen hasta llegar a quien publica. La campaña de la que habla Nasralla inició hace más de tres semanas en los principales buscadores de internet y algunos medios internacionales donde aparecen anuncios como Nasralla enriqueció a hondureños con su valiosa propina y otros mensajes que son mentiras en su contra. Asegura. El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos Antepa ante la Asamblea del FONAC, César Chirinos, expresó este miércoles que el secretario ejecutivo del Ente, Omar Rivera, perdió el norte y está pagando las consecuencias de lo que sembró al plantearse desde el gobierno la eliminación de esa organización por su estrecho vínculo con el expresidente Juan Hernández. Es factura de lo que está pasando, Omar Rivera, porque perdió el norte, perdió el horizonte, se desvinculó de los miembros de la Asamblea y se dejaba venir. Cuando usted se aparta de sus miembros de la Asamblea, que son sus jefes prácticamente, usted pierde lo que hoy en día se vio vinculante, porque antes nosotros decíamos no a esto y él se iba corriendo para casa de gobierno y esto no es así. Bueno, esto te va a servir y hay que seguir buscando otro horizonte y otro trabajo, ¿verdad? porque aquí ya no tiene espacio. Chirinos indicó que Rivera en 2021, tras culminar su periodo en el FONAC, buscó la reelección, pero no tenía el apoyo debido a su mala actitud con la Asamblea. No obstante, terminó quedándose en el cargo tras ser impuesto por Hernández, afirmó. Detrás de la ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, hay un claro interés del gobierno por penetrar el CNA y controlar su Asamblea, advierten los expertos, pues al eliminar el FONAC, ellos suplantarían a ese organismo dentro de la Asamblea, mientras el secretario de la Presidencia indica que no es cierto que quieran eliminar ese órgano anticorrupción. Los alcances del proyecto de ley que daría vida a la nueva Mesa de Participación Ciudadana van más allá de la eliminación del FONAC, advierte el CNA, pues el lugar que ocupaba esa institución en la Asamblea General del Organismo Anticorrupción estará siendo nombrado por el gobierno en un claro intento de injerencia. Se establece que tanto la agenda, la convocatoria y la elección de esta representación ante el CNA serán pues instruidas de parte del Poder Ejecutivo. En este sentido, nosotros observamos este tipo de materialización por medio de un decreto legislativo de intervención o injerencia hacia el CNA por medio de su Asamblea General. En el CNA están claros que si se aprueba esa normativa, casa presidencial más temprano que tarde tendría una cuota de poder a lo interno del Organismo de Sociedad Civil, que podría romper el equilibrio de fuerzas. Se está pretendiendo tener algún tipo de o cuota de poder, control, a lo interno del Consejo Nacional Anticorrupción y seguramente que esto es a raíz de cuestionamientos. La Asamblea General del CNA está conformada por 12 instituciones de diversos sectores que históricamente han tomado decisiones en base a los intereses de la entidad, dice este integrante del órgano. Por lo cual no le preocupa una intervención del gobierno, que no poseerá mayoría en la mesa de discusión, asegura. Siempre nosotros dentro de la Asamblea habemos 12 y hay consensos congruentes conforme a lo que es el objetivo y propósito del CNA. De acuerdo a la ley del CNA, el gobierno ya tiene derecho a dos observadores permanentes con voz y votos, facultad que nunca utilizó el gobierno anterior, dice Chirinos. Mientras en la Secretaría de la Presidencia son claros al indicar que no hay tales intenciones de desmantelar la institución. Ni se dejen, ni es la intención nuestra desmantelarlos, al contrario, quienes en algún momento intentaron desmantelarlos fueron los personeros del régimen anterior. La Asamblea General del CNA programó para el próximo martes 4 de octubre una reunión de emergencia para socializar los alcances de esta controversial normativa, pues no serán parte de una domesticación política, señaló su titular. Para la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, el poder en campaña de desprestigio y hostigamiento en contra del CNA y demás organizaciones de sociedad civil, planifica un golpe de Estado hacia la lucha contra la corrupción. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder, la empresa Energía Honduras denuncia que el plan de intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica implica una expropiación a la inversión extranjera. Pero antes, las estrategias de venta son un factor primordial para el éxito de un negocio o empresa que se dedica a la venta de productos y servicios, ya que de estas depende en gran parte no solo su subsistencia, sino el crecimiento. Y en nuestra sección Hagamos Negocio, le contamos algunas de esas estrategias. Hagamos Negocio es presentado por Banrural. Lo mejor de nuestro pueblo es lo grande de su gente. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. A criterio de esta experta en consultoría empresarial, la estrategia de ventas en un negocio o empresas pequeñas o grandes que buscan ofrecer productos o servicios es primordial si pretenden consolidarse. La estrategia de venta unifica canales digitales, recursos humanos, mandos directivos, gerentes, propietarios y, sobre todo, debemos implicar a nuestros clientes. Esa es la estrategia de venta. Tomar aprendizaje de todos los que están involucrados en la entrega del producto y servicio. No hay un negocio que vaya a crecer o quiera tener una visión estratégica 4, 5 o 6 años si no hay una estrategia de venta. Si bien la marca de un negocio representa la identidad del mismo, la aplicación de estrategias de venta involucra acciones puntuales que van desde la diversificación de líneas de productos, así como incrementar canales de venta, que dice este dirigente de la mediana y pequeña empresa, implica alianzas. Tenemos algunas alianzas internas de que estamos funcionando. Número uno es el autofinanciamiento de nosotros mismos. Tenemos una caja de ahorro y préstamo. Estamos pensando en que posteriormente hagamos intercambio de productos y servicios. Se está logrando muy lento, muy despacio, pero con paso seguro. Y eso nos alegra. Pero según esta especialista, una de las mayores estrategias de venta es la fidelización de clientes. Eso es lo que hoy se llama estrategia centrada en el cliente. ¿Significa que voy a descuidar nuevo? No, solo no. Debo cuidar lo que me da de comer, por así decirlo, o que me genera el flujo a la empresa y luego voy a ver por qué los otros, que ese otro 20% no me está comprando y voy a hacer estrategias hacia ellos. El inicio, desarrollo y madurez conforman la etapa de crecimiento de un negocio, pero es muy probable que sin una estrategia de venta no alcance los resultados esperados. El negocio de la comida es de los más prósperos para las personas o familias que ingresan a brindar este servicio. A mí personalmente me da mucha alegría cuando a un emprendedor, no importa el rubro, le va bien. Y este es el caso, hablando de comidas, de Osiris Sopas y más en Olancho. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Cristóbal Murillo junto con su esposa una tarde asaban carne. Cuando de pronto llegaron unos amigos de la familia, Murillo compartió su asado con los mismos. A los días los amigos regresaron y pidieron a Cristóbal que le vendiera alimento, pero la solicitud fue que les hiciera sopas. En el instante junto con su esposa hicieron unas deliciosas sopas de res que gustó tanto a los amigos. Se corrió la voz, tanto así que muchas personas llegaban a su casa por las sopas. Al pasar el tiempo abrieron su propio local, que con mucha dedicación hoy se han ganado la marca Osiris Sopas y más. Esto en honor a su esposa que se llama Osiris y es quien le pone el sazón. A las sopas. Y luego llegan unos amigos y me preguntaron por qué desprendía tan rico olor. Luego fue creciendo poco a poco, ya venían 8, venían 16, venían 30 personas en mi casa. Comían en mi comedor. También en honor a mi esposa lleva el nombre Osiris Sopas y más. Hoy día debido a la solicitud del cliente tienen variedades de platillos. En especial el plato exquisito, el tapado lanchano, pero sin faltar las deliciosas sopas. Sentimos bien porque tenemos el apoyo del cliente. Cada día uno innova y es una experiencia bonita. Vinieron las sopas y ese fue el boom. Ahora tenemos sopa de res, sopa de arroz de maíz con gallina india. Los clientes reaccionan satisfechos con el sazón que tienen los platillos de Osiris Sopas y más. Solo miré el tapado olanchano y fue amor a primera probadita, por decirlo así. Yo lo recomiendo. Si vienes al departamento de Olancho, te invitamos que visites el barrio de Jesús en la ciudad de Catacamas. Se encuentra Osiris Sopas y más. Las mejores sopas en el departamento de Olancho. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El precio de los combustibles es presentado por Grupo Q. 70 años innovando en el desarrollo de nuestra gente. El emprendedor de hoy fue presentado por Grupo Q. El precio de los combustibles fue presentado por Grupo Q. 70 años innovando en servicio. El precio del dólar y el euro es presentado por Banco Ficosa. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres VAC Sin Límites. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres VAC Sin Límites. Nuestro experto César Quintanilla está listo para informarlo sobre la gravedad del paso del huracán Ian en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Honduras. No hay duda que el huracán Ian es el más mortífero de lo que va en esta temporada en la cuenca del Atlántico. Cuando se marcaba la 1 y 5 de la tarde en Honduras, 3 y 5 en la Florida, pues el ojo, las paredes más fuertes del huracán penetraron en tierra firme y desataron en caos. Más de un millón de personas sin electricidad inmediatamente. Posteriormente se vieron estas imágenes de casas flotando que fueron arrancadas desde sus cimientos por la fuerza de este huracán desproporcionado que llegó a registrar los ráfagas hasta 298 kilómetros, ráfagas de 298 kilómetros, mientras los vientos sostenidos se quedaron en 250. Es decir, quedó a un pasito de ser un huracán categoría 5. Esta noche el fenómeno se está moviendo en el centro de la Florida, exactamente a 125 kilómetros de Cabo Cañaveral. Y aquí está justamente este radar que registraba pues 298 kilómetros por hora y como el fenómeno estaba ingresando, la manejada ciclónica no va a parar esta noche tanto en la parte este y oeste de la Florida, porque el fenómeno está haciendo este recorrido, justamente acorralado por un frente frío que viene en descenso y lo está obligando a salir nuevamente al mar. Lo hará este jueves en horas de la mañana, se fortalece y luego llega con su impacto sobre Georgia y las Carolinas, en donde pues ya hay una alerta. Mientras sobre nuestro territorio la influencia es indirecta, se los habíamos anticipado desde el día de ayer, está lloviendo cortesía del huracán Illán y va a continuar lloviendo para esta próxima jornada. Esta noche está pues precipitándose en milímetros hasta 50 y 75 en nuestro territorio y bueno, lastimosamente vamos a los días más complicados, porque mientras Illán pues en las próximas horas, a más tardar el viernes ya será historia, pues otros fenómenos continúan formándose en el Pacífico y en la cuenca del Atlántico. De hecho tenemos ya la depresión tropical número 11 que se formó este día. Y esta imagen justamente muestra cómo haciendo humedad desde el Pacífico arrastrado por la fuerza de esa banda que alimenta al huracán Illán y cómo nuestro territorio continuará registrando lluvias en toda la costa norte para esta jornada de jueves, parte del oriente, centro y sur del país. Así que las lluvias no darán tregua para esta próxima jornada y las temperaturas pues en el norte se quedarán por debajo de los 30 grados, en la zona sur si superarán, llegarán a 31, aquí en el centro entre 17 y 26, mínimas de 3 y máximas de 21 en la zona occidental. A tomar en cuenta este pronóstico, a cuidarse mucho por favor, siempre le queremos como televidentes y no como noticia. Dentro de todo les deseamos que la pasen bien. Y en TN5 en línea la tendencia en las redes sociales es el impacto del huracán Illán por Cuba y Miami en la Florida. TN5 en línea es presentado por Banpaís, porque solo unidos construiremos un país para todos. Banpaís, 30 años siempre de tu lado. El huracán Illán con categoría 4 tocó tierra estadounidense este jueves, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, uno de los más fuertes que ha llegado al país. Los impactantes videos circulan en las redes sociales y alcanzan el primer lugar en tendencia. Fuertes vientos, marejadas e inundaciones son mostradas por los preocupados habitantes en la zona de la Florida. El momento en que un reportero intentaba desafiar la naturaleza transmitiendo en medio del caos fue viralizado en las redes sociales. Un árbol arrastrado por el viento impactó contra él. Todo por querer sobresalir en su noticiero afortunadamente salió ileso. La estación de bomberos de Punta Gorda en Florida se inundó por completo y los usuarios compartieron los videos de los socorristas que en medio del agua intentaban atender los llamados de auxilio de las personas. Y este otro video que tiene miles de reproducciones en las redes muestra el momento en que un hombre en medio del huracán y las inundaciones decide salir de su vivienda arriesgándose para salvar a un gatito que había quedado atrapado. Los usuarios llamaron el momento como el significado de la energía del alma y la fuerza de la naturaleza. Por su parte en Cuba el huracán Ian dejó una triste huella en sus habitantes que quedaron sin energía en todo el territorio. Hasta la tarde de este miércoles han logrado reestablecer en algunos sectores. Sin embargo la isla se mantiene destruida por el paso de la salvaje naturaleza. TN5 en línea fue presentado por Banpaís porque solo unidos construiremos un país para todos. Banpaís 30 años siempre de tu lado. Cuando regresemos con el noticiero líder el abogado Juan Carlos Sánchez anunciando que hace unas horas la empresa Energía Honduras ha sido notificada del plan de intervención por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Según Sánchez esta intervención conforme al Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Colombia significa una expropiación de la inversión extranjera. Atentos. Bueno hoy la empresa Energía Honduras más conocida como EEH ha sido notificada del plan de intervención por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Abogado Juan Carlos Sánchez como apoderado legal de la empresa Energía Honduras. ¿Por qué su empresa concluye que el plan de intervención de la NE implica expropiación a la inversión extranjera? Buenas noches. Muy buenas noches Renato y a toda la teleaudiencia de lo que es TN5. Es importante resaltar Renato que y como efectivamente lo ha manifestado el día de hoy prácticamente ya en horas de la tarde la empresa Energía Honduras fue notificada por Banco Ficosa que es el banco fiduciario en donde lo que es el fideicomiso donde forma parte de la ENE y lo que es la EH. De un proceso de intervención que definitivamente preocupa de manera mayúscula en la forma en cómo se pretende desarrollar el mismo y voy a tomarme el tiempo para citar dos aspectos de de lo que se refiere en la nota que en su momento recibimos hoy en horas de la tarde. Establece Renato en la página 15 párrafo cuarto y manifiesta de manera muy precisa. Establecen este pilar dice se convierte en el eje de acción ya que en estos seis meses se apunta a la terminación del contrato y es importante que la ENE recupere la gobernabilidad y administración de los sistemas y sus bases de datos. ¿Qué significa esto Renato? Que prácticamente la ENE pretende venir a reemplazar todo lo que es personal desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista direccional, así como lo establecen prácticamente a tomar la gobernabilidad y el proceso de administración de la empresa Energía Honduras. Y como lo dicen finalmente para poder en los próximos seis meses, prácticamente en febrero, dar por terminado el contrato con una clara violación, obviamente, a lo que es este contrato. Lo más grave también, Renato, que en un apartado que le denominan procesos de verificación, involucran instituciones o diversas instituciones del Estado como aduanas, CEFIN, el SAR y cuerpos armados y de investigación del Estado. Prácticamente con el proceso o prácticamente con la intención clara de amedrentar, intimidar y coaccionar para que el inversionista extranjero salga de lo que es Honduras. Entonces, también en este proceso y como lo hemos venido denunciando en otras ocasiones, Renato, ya tenemos los antecedentes de la creación de leyes que prácticamente van dirigidas a la empresa Energía Honduras y que prácticamente vienen con una calificación precisa de delitos y que obviamente implica la convergencia con el trabajo de estas instituciones que le acabo en este caso de señalar. Y reiterando, prácticamente, coaccionando y extorsionando a la empresa Energía Honduras para que salga en este caso del país como capital extranjero. De manera breve, ya por el tiempo del noticiero, abogado, ¿cuál ha sido el rol para ustedes de la superintendencia de alianzas público-privadas? Mire, prácticamente no ha sido, como lo hemos dicho siempre, prácticamente el proyecto de recuperación de deudas no ha sido, en este caso, el tema específico de lo que es este cuerpo de intervención. Prácticamente ha sido sentar la base de lo que es la expropiación de lo que es el capital extranjero. Esto, obviamente, Renato, trae como consecuencia una violación clara, una violación directa al tratado entre Honduras y entre el tratado de libre comercio suscrito entre Honduras y Colombia, del cual forma parte la República de El Salvador y Guatemala. Obviamente, esto trae como consecuencia también, Renato, que ante una violación clara, ante este tratado suscrito entre Honduras y la República de Colombia, que tiene vigencia desde el año 2010, obviamente, trae como consecuencia una demanda de más de 800 millones de dólares ante el CIADI, que es prácticamente el órgano arbitral a nivel mundial, que depende directamente del Banco Mundial. ¿Qué pasaría con esto, Renato? Prácticamente se estaría afectando, en este caso, la reputación del país directamente. Bueno, usted me da la información que esto va a traer consecuencias para el Estado de Honduras de materializarse una expropiación forzosa, pero ante la pregunta que yo le hacía, me está diciendo que prácticamente el rol de la superintendencia de alianzas públicas privadas como ente regulador ha estado en consonancia con lo que está haciendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, porque precisamente no ha tenido la funcionalidad precisa para lo cual en su momento se iba a llevar a cabo la intervención, que era la reducción precisamente de pérdidas, sino que lo hemos visto que prácticamente dada la situación pasiva, negligente con que se ha actuado, es precisamente haciendo el juego para sentar la base de lo que ahora estamos ante la puerta de una expropiación, de lo que es lo que le decía el capital extranjero, que como le decía anteriormente, va a tener repercusiones a nivel internacional y se va a ver el Estado de Honduras como aquel país que sería el último en el cual pensaría un inversionista extranjero de venir a invertir. Esas son las consecuencias prácticamente que a corto plazo vemos, dadas las circunstancias y la forma en cómo se está tratando a la empresa Energía Honduras, que es capital extranjero invertido aquí en Honduras, en las circunstancias y bajo las circunstancias en que se está llevando a cabo este o se pretende llevar a cabo este proceso de expropiación. Hemos escuchado al apoderado legal de la empresa Energía Honduras, el abogado Juan Carlos Sánchez, informándonos de esta notificación del plan de intervención de la empresa Energía Honduras y calificando esta decisión como expropiación de la inversión extranjera. La denuncia del presidente del Estene, Miguel Aguilar, sobre el intento de las autoridades de la NE de sustraer 4 mil millones de lempiras del Fondo de Prestaciones Sociales para pagar indemnizaciones a los empleados despedidos ha generado suspicacia y mientras en la NE nadie quiere hablar porque analizan la denuncia, algunos expertos piden cautela con este tipo de acciones, mientras los opositores a Miguel Aguilar dicen que su denuncia es un show mediático. Al menos 4 mil millones de lempiras del Fondo de Prestaciones Sociales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica están en riesgo por intento de saqueo, según una denuncia presentada por Miguel Aguilar. Nosotros presumimos que la intención que vienen convocándose arbitrariamente solo ellos es porque intentan sacar recursos del Fondo de Prestaciones Sociales que es de los trabajadores activos y jubilados porque a lo mejor quieren pagar prestaciones a un compañero que se les ha violentado el derecho o la intención es despedir mañana compañeras y compañeros y tener el recurso para ofrecerle prestaciones. Extremo que también preocupa a este experto en temas energéticos, quien sugiere tomar medidas para evitar que los fondos sean sustraídos no con el fin de utilizarse para el beneficio de los empleados de la NE. Lo que debemos de esperar de manera general y en especial los empleados de la NE es que precisamente estas inversiones sean para el beneficio futuro de todos los miembros de esta institución. Pero para Agustín Castellanos, vocero de una de las facciones del Sindicato de Trabajadores de la NE, la denuncia no es más que un show mediático para buscar acercamientos y reconocimiento. Señala incluso que Miguel Aguilar no tiene moral para denunciar este tipo de situaciones. Miguel Aguilar en su momento quiso sacar dineros del Fondo de Prestaciones Sociales para invertirlos en la Constitución de la Sociedad, ese es un punto. Pero también podría decirle a usted, ¿quién fue el que firmó un documento para retirar 507 millones de lempiras cuando Banco Continental desaparece? Él. Entonces, ¿cómo puede hablar de saqueo si fue el primero en hacer arbitrariedades dentro del Fondo de Prestaciones Sociales? Explica además que no existe posibilidad alguna para sustraer dinero del Fondo de Prestaciones por ser un acuerdo bipartito. Para nosotros como dirigentes debidamente legalizados por la base, lo catalogamos como una estupidez, como una tontería. El Fondo de Prestaciones Sociales nace de un convenio bipartito entre patrón y trabajador. Por lo tanto, los dos son ejecutores, los dos son partícipes dentro del Fondo de Prestaciones Sociales. Ese elemento hace que ninguna de las dos partes puedan tocar dinero. La denuncia de Miguel Aguilar señala directamente al secretario de Estado en el despacho de Energía, Eric Tejada, y al encargado de Recursos Humanos, Ricky Dubón. Telenoticias buscó una reacción en la institución, pero se limitaron a informar que de momento no tenían una postura definida y que muy probablemente mañana se refieran al caso. Gabriela Lobo, Telenoticias. El vicepresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Luisa Tala, informó este miércoles que el sistema financiero del país está fortalecido con más de 7 millones de ahorrantes. Pero está fortalecida, se ven los indicadores de crédito, donde hay un movimiento económico importante, pero lo más importante es que hay una confianza plena de los hondureños en la banca nacional con más de 7 millones de ahorrantes en el final de la banca y lo que quieren son 7 millones de ahorrantes que se administran adecuadamente porque ahí están ellos pues prestando su dinero para pues tener sus ahorros bien seguros. Atala insistió que pese a los años de pandemia, la banca está robusta y la población puede estar tranquila porque sus ahorros están seguros. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La dirigencia obrera expresa su preocupación por el anuncio de Haynes Brand de cerrar la planta Hasber en Choloma, que emplea a 1.700 trabajadores que desde el mes de noviembre, cuando se concrete, el cierre pasarán a la fila de desempleados. Es una situación muy difícil para el país y para todo el globo terráceo que en este caso la peor parte la sacan los trabajadores, los más pobres del país, que es lo más lamentable. Esperar entonces que el gobierno, los empresarios, tengan políticas de empleos, empleos dignos, empleos que vengan a resolver en parte el gran problema de la clase trabajadora y los más pobres del país. Villatoro dice que es consciente que a nivel mundial se están enfrentando algunos desafíos, pero reiteró que es urgente que se busquen los mecanismos para garantizar empleos dignos en el país. Economía hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. De los 250 millones de lempiras que el actual gobierno dispuso para la compra de fertilizantes y la entrega del bono cafetalero, ya se distribuyeron 22 mil quintales a unos 16 mil pequeños y medianos productores del aromático. El primer escenario que se tenía eran 83 mil 262 productores. Por la eficiencia y por la transparencia hubo un ahorro de 48 millones de lempiras, las cuales vienen a ser parte para comprar fertilizantes e integrar a productores que no han sido beneficiados. Entonces, estamos más de 300 mil quintales que van a venir a beneficiar al sector cafetalero. En total, el gobierno compró 300 mil quintales de fertilizantes para auxiliar a los productores de los 15 departamentos que cosechan el grano. La queja de tierra adentro es que ya está encima la presente cosecha y pasó el tiempo para abonar las fincas. Previo a las celebraciones del Día Nacional de la Caficultura, el próximo sábado 1 de octubre, la institucionalidad de este rubro dio a conocer las más frescas estadísticas de productores y producción a nivel nacional, con la novedad que el departamento de Lempira pasó a ocupar el primer lugar en producción del aromático, desplazando a Comayagua. Y para las ironías, el municipio con mayor productividad es igual a Lempira, que según número del INE, es el más pobre de Honduras y donde el gobierno central no atiende un solo kilómetro de la red vial. Porque también se encuentran algunas contradicciones. El municipio de La Iguala, que produce más de 200 mil quintales, que es el mayor productor del departamento, aún no tiene en la red oficial del estado un solo kilómetro. Es decir, toda la responsabilidad para las carreteras de ese municipio recae en el Fondo Cafetero Nacional y en la Corporación Municipal. De los 15 departamentos productores de café, 5 están en el occidente del país y curiosamente todos entre las mayores afectaciones por las recientes lluvias, con vías de acceso destruidas y muchas fincas de alta producción incomunicadas. Pese a los problemas que enfrenta la cafecultura, las proyecciones oficiales proporcionadas por el ICAFé indican que la próxima cosecha cafetalera aumentará en un millón 100 mil quintales, ubicando a Honduras en el quinto lugar de países productores en el mundo, pero enfrentan el desafío de encontrar mano de obra para sacar la cosecha. Las proyecciones para la próxima cosecha de café 2022-2023 no podrían ser mejores, pues pese a los altos precios de los fertilizantes, la red vial destruida, la falta de mano de obra y las enfermedades como la arroya, el incremento en la producción será de un millón 100 mil quintales más en comparación con la presente cosecha. Esa estimación de 7.2 millones de quintales estaría generando de divisas al país entre 1.400 a 1.600 millones de dólares en divisas esta próxima cosecha, teniendo como base un precio promedio entre 200 y 230 dólares por quintal. La presente cosecha de café está cerrando en 6.1 millones de quintales producidos, pero la próxima cosecha proyecta a un millón 100 mil quintales más, o sea, 7.2 millones que ponen a Honduras nuevamente en el quinto lugar de países productores de café en el mundo. El reto es sacar el café de la finca, pues en una nación con altos índices de desempleo ya existen problemas para cubrir la demanda de mano de obra de este rubro. Dicen que no hay empleo, pero a nosotros tenemos problemas ya en la recolección del grano, por eso hay un margen, verdad, que no se puede recoger el café por la lluvia, falta de mano de obra, enfermedades también. La caficultura genera en tiempos de corte un millón de empleos directos y beneficia a unas 120 mil familias. Llegar a 7.2 millones de quintales es una tarea descomunal, pues en la actualidad existen 64 municipios productores que están en emergencia producto de las últimas lluvias. Que de esos 64 municipios que han presentado emergencias, 13 ya han sido habilitadas los pasos. La maquinaria del fondo cafetero está trabajando en unos 15 municipios en este momento. Después de las remesas, el café es el segundo generador de divisas en el país con 1.600 millones de dólares anuales. El próximo sábado se celebra el Día Nacional de la Caficultura con un buen precio en el mercado internacional, pero con la infraestructura vial a las zonas productivas severamente afectadas. El diputado nacionalista Reinaldo Sánchez presentó un proyecto de ley en el legislativo encaminado a la creación de una mesa de trabajo para apoyar a las zonas de agricultura afectadas por las lluvias, integrada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Conservación Forestal, Bamprovi, Banadesa y Alcaldes. Cosa simple, el seguimiento de esta mesa. Identificación de terrenos que han sido más afectados por la lluvia, su vocación sea forestal, agrícola o ganadera. Proceder a buscar el financiamiento de la forma más rápida posible sin la menor burocracia posible. Agregó que una vez identificado el financiamiento, se le debe dar a los agricultores afectados la asistencia técnica y buscar un mejor mercado para que puedan obtener el mejor precio para los productos derivados de la iniciativa de ley. Cuando regresemos con el noticiero líder, condenan a 14 involucrados en el crimen del italiano Giorgio Scano, asesinado el 8 de julio de 2021 en Santa Ana de Yuzguare, Choluteca. Atentos a esta noticia después de la pausa comercial. Pero antes, conseguir un local físico bien ubicado con espacio suficiente y nuevo ya no tiene por qué ser un obstáculo para poner en marcha su negocio. Ahora, ese espacio está en Internet y en nuestra sección de educación financiera le mostramos cómo crear una tienda online. Educación financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. Lo primero que tienes que hacer para implementar un comercio electrónico es definir la identidad visual corporativa de tu negocio, sobre todo si este es nuevo y está en etapa de desarrollo. En esta etapa debes incluir el nombre, logotipo y eslogan. Escoge el CMS adecuado para tu negocio. El CMS o Sistema de Gestión de Contenidos es una herramienta informática que permite crear el ambiente de trabajo en el que se desarrolla un sitio web. Dicho de otra manera, sería el espacio físico en el que montarías tu tienda. ¿Pero cómo escoger el CMS adecuado? Debes tener claro cuáles son las funcionalidades imprescindibles que debe tener una tienda online. Escoge el dominio web y la extensión. Si para localizar una tienda física se necesita la dirección exacta, en Internet sucede lo mismo. Y para eso, ¿existen los nombres de dominios web? Toda institución, tienda, corporación u organización con un sitio web tiene un nombre de dominio. Sin este, básicamente no podría existir. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022. Investigadores españoles han creado un videojuego llamado Panoramics, que tiene el objetivo de detectar si algo va mal en el cerebro antes de que aparezca el Alzheimer. Así nos lo expone Jennifer Girón en Tecnología. La sección de Tecnología es presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Investigadores españoles han creado el videojuego llamado Panoramics, que tiene el objetivo de detectar si algo va mal en el cerebro antes de que empiece el Alzheimer. Siete años llevan trabajando en este videojuego que según sus diseñadores, abre un mundo de posibilidades para combatir la demencia y el Alzheimer. Se trata de un sistema aparentemente sencillo, pero que es capaz de detectar en solo 40 minutos esas primeras señales ocultas del deterioro cognitivo que están ahí mucho antes de que aparezcan los síntomas. Panoramics está compuesto por siete juegos que evalúan diferentes partes de la memoria y puede utilizarse en tabletas y teléfonos móviles. La forma de interpretar del usuario es lo que permite a la máquina captar las pistas que apuntan a que el cerebro humano empieza a fallar. Detecta si el jugador está sano, si tiene un deterioro cognitivo leve, que es el inicio de una demencia, o si ya tiene demencia. Sus investigadores creen que esto podría ser aplicado en las salas de centros de salud u hospitales, pero también aclaran que esto solo es un sistema de detección temprana y que luego debe evaluarse con un especialista. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Un día como hoy, en 1951, se produce el primer intento de golpe de Estado contra Perón en Argentina. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. El 28 de septiembre de 1951 ocurrió en la Argentina un fallido intento de golpe de Estado con miras al derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Juan Perón por fuerzas rebeldes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Argentina comandado por el general retirado Benjamín Menéndez. En su breve proclamación, los rebeldes acusaron al gobierno de haber arrastrado al país a un colapso total de su crédito interno y externo, tanto moral como espiritual y materialmente. La Armada había bombardeado con aviones la Casa Rosada. Llegaron a tirar 14 toneladas de explosivos en los alrededores como un primer intento para terminar con el gobierno. En ese momento no lograron su objetivo, pero dejaron 350 muertos y casi 1,000 heridos. Durante sus tres mandatos constitucionales como presidente, Perón fue víctima de tres golpes de Estado, siendo derrocado un 13 de noviembre de 1955. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. Con fundamento en las pruebas que aportó la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, el Tribunal de Sentencia de Choluteca declaró culpables a 14 personas acusadas por los delitos de asesinato, allanamiento de domicilio, incendio cualificado y daños en prejuicio del ciudadano italiano Giorgio Scano, hecho ocurrido el 8 de julio de 2021 en el barrio El Centro de Santa Ana de Yusguare. Esta no es la primera condena que logra la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, pues en relación a estos mismos hechos ya se ha condenado a otros participantes del asesinato, entre ellos Cristian Paul Merlo Álvarez. Se condena por asesinato y allanamiento de domicilio a Roberto Antonio Pineda, Isaac Emanuel Moreno, Hernán David Pineda y Edwin Rafael Méndez por incendio cualificado y allanamiento de domicilio a Marvin Alexis Méndez, por incendio cualificado a Cristian Paul Merlo, por daños y allanamiento de domicilio a Félix Roney Cruz y por allanamiento de domicilio a Elmer O'Neill Gómez, Oscar Iván Erazo, Carlos Roberto González, Elmer Saúl Guillén, Glinis Guadalupe Oviedo, Kelvin Ivette Guevara y Betuel Arsenio Álvarez. Al continuar este miércoles, el juicio por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría-Hailo y tentativa de asesinato inacabado en perjuicio del abogado Wilfredo Andrés Urtecho-Yamborde, peritos del Ministerio Público ratificaron extracción de videos de cámaras del 9-11 y particulares, en donde se observa el recorrido de taxi VIP en el que el acusado en juicio Walter Antonio Matute salió a eso de las 5 y 42 minutos de la tarde desde la colonia 14 de marzo en Comayagüela para recoger a cuatro personas que vestían trajes de bioseguridad. Se evacuaron diferentes medios de prueba, un vaciado telefónico, el cual abarcó bastante tiempo, por lo cual no se pudieron dar las conclusiones de este juicio oral y público. Sí, sí, nos van a favorecer en la misma para demostrar de que nuestro representado pues se dijo lo que él había hecho en ese día, que llegó hasta el determinado lugar, recogió a cuatro personas y hasta ahí nomás fue su intervención. Con la extracción de videos y audios de teléfono, el Ministerio Público pretende vincular al acusado Matute Raudales con otros dos acusados, el ahora condenado Denisa Belordóñez y Michael André Mejía, quien cumple prisión preventiva y actualmente negocia un procedimiento abreviado con el Ministerio Público. Las conclusiones de las partes procesales serán escuchadas mañana jueves por los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal. Un juez de letras en materia de corrupción desarrolló audiencia de declaración de imputado para el ingeniero Héctor Rolando Figueroa, quien se presentó voluntariamente en el requerimiento fiscal presentado en su contra como presunto autor de nueve delitos como cooperador necesario en el delito de fraude en prejuicio de la Secretaría de Salud. El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público no tiene el sustento legal para poder determinar que mi poder dante pues es cooperador necesario por nueve delitos de fraude. Yo creo que en este sentido pues iremos más allá para demostrar de una manera real, contundente y fidedigna que se vuelve como un nivelo el requerimiento fiscal contra nuestro cliente. Esto tiene que ver con hechos relacionados a la Secretaría de Salud por el pago de casi ocho millones de lempiras por la adjudicación de nueve contratos de consultorías que servirían para la creación de un software para los procesos de vigilancia, fiscalización y control en ese despacho ministerial en materia de salud. Concluida la audiencia de declaración de imputado y luego de escuchar la presentación de las partes procesales resolvió dictar medidas distintas a la detención judicial asimismo agendó audiencia inicial para el 12 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Una banda delictiva aparentemente conformada por miembros de la Mara 18 está sembrando el terror entre los vecinos de la colonia Cerro Grande, zona 2. Cada noche están asaltando a la población y robándole los vehículos, motocicletas y sus demás pertenencias. Son sujetos fuertemente armados, vestidos con indumentaria policial que se trasladan en una camioneta blanca de marca Kia. En los videos se muestra la manera en que operan. Atacan a todo aquel ciudadano vulnerable que anda circulando de noche por el sector y además posea un artículo de valor. Según denuncia de algunos vecinos, esta organización criminal busca irrumpir en la zona sabiendas que la Mara Salvatrucha es la que domina, pudiendo derivar en una pelea de territorio que deje muchos muertos y heridos. Los habitantes de este sector de la colonia Cerro Grande, zona 2, hacen un llamado a las autoridades policiales para que realicen operativos presenciales para capturar a estos delincuentes. En el hospital del Tórax, los medicamentos para enfermedades pulmonares escasean, así como para quienes tienen enfermedades cardíacas. denuncia su directora, la doctora Nora Maradiaga, quien también denuncia que los cargos administrativos han sido ocupados por los colectivos de Libre con total desconocimiento del manejo de la gestión pública. La directora del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, Nora Maradiaga, denuncia el desabastecimiento de medicamentos esenciales y vitales que sufre el hospital. No hay medicamento para pacientes que llegan con enfermedades pulmonares y mucho menos para pacientes que llegan infartados. Antibióticos como ser el tasobactán que se usa bastante en los pacientes que llegan sobre infectados por sus enfermedades respiratorias. Hemos tenido crisis de esos medicamentos como son en aquellos que se usan en los pacientes que llegan con embolia pulmonar y pacientes infartados. Lo que sucede es consecuencia de la administración que le impuso el nuevo gobierno asegura el tórax tiene tres cargos administrativos vitales para su funcionamiento y están ocupados por colectivos de libre y ninguno cuenta con la idoneidad para estar en los cargos por ejemplo el gerente administrativo estudia ingeniería agrónoma y su única experiencia administrativa fue su trabajo de enrolamiento. Es un joven que tiene que él estudia agronomía dígame usted que hace un agrónomo manejando un hospital de alta complejidad verdad no puede ni tampoco tiene carrera administrativa la carrera que este joven tenía era andar enrolando en lo del enrolamiento el otro el jefe de personal cuál es el requisito para ser jefe de personal tiene que ser licenciado en derecho o tiene que ser licenciado en administración pública o licenciado en administración de empresa con carrera administrativa por lo menos de cinco años dónde la tiene no la tiene la persona de compras no tiene nada de experiencia no sabemos no nos consta si ella tiene su título o no lo tiene la directora del tórax denuncia que ella siente presión de los colectivos de libre porque quieren imponer a su gente saltándose los reglamentos que requiere un hospital de alta complejidad es presión política yo pienso que es pura presión política de los colectivos porque los colectivos han estado presionando por imponer imponer a la directora de enfermería tampoco yo no tengo nada contra las dos licenciadas que ellas están proponiendo sencillamente ellas tienen que plegarse al oficio que emitió el señor ministro y la doctora Nerza Paz donde dice que estas personas tienen que ser nombrados por el director ejecutivo no por él no por el jefe de personal hasta la fecha el tórax apenas lleva el 29% de su presupuesto ejecutado cuando debería ser del 80% y ese mínimo porcentaje ha sido para pagar el personal contratado razón por la que la directora Nora Maradiaga pide a los colectivos de libre no entorpecer la gestión de la presidenta y colocar personas capacitadas en la institución la sección de salud es presentada por alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivión la fundación hondureña contra el cáncer de mama FUNOCAN yo inicio este miércoles a la campaña del mes contra el cáncer de mama denominado tu lucha es mi lucha para concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse el examen de mama el hospital general san felipe con la idea de poder acceder más fácil para un paciente nuestro que ha sido diagnosticado con todos sus estudios tomografías estudios moleculares y se envía un canal más expedito para que inicie su cirugía su quimioterapia y o radioterapia a lo largo de los 14 años de la fundación más de 48 mil hondureñas de escasos recursos han sido beneficiadas con exámenes y controles totalmente gratuitos pero para poder seguir brindando esa ayuda piden a la población contribuir con la causa para el mes de octubre tenemos nuestro 14 carnaval rosa que lo estamos anunciando para ahorita para el mes de octubre y diferentes actividades de recaudación de fondos así que los animamos ustedes van a ver en diferentes empresas que están sacando promocionales para Funocam y les animamos a todos que los puedan adquirir con su campaña la fundación hondureña contra el cáncer de mama invita a las mujeres hondureñas a realizar sus exámenes con Funocam contactándose a través de las redes sociales o a los números lo ven en pantalla 22 35 40 20 o al 95 00 32 88 la sección de salud fue presentada por aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol los alcaldes de los municipios más afectados por las inundaciones han planteado sus necesidades en relación a la emergencia que se enfrenta a representantes de una comisión gubernamental con los que se reunieron en la zona norte las demandas van desde víveres logística y bordos entre otros aquí los alcaldes de los municipios afectados por las inundaciones de la zona metropolitana del valle de Sula plantearon a la comisión gubernamental los mayores desafíos que ahora enfrentan y que afectan a muchos pobladores tenemos ahorita en Tibombo Lupo y la protección 2.500 personas y que ellos en cualquier momento vuelven a subir el río ahorita pueden sacar el agua pero aún así no podemos entrar y necesitamos llevarle esos alimentos a estas personas agua y todo ante esto la dotación de logística para transportar vía aérea o marítima víveres fue una de las demandas según el alcalde del progreso la asistencia humanitaria es ahora la prioridad sin embargo considera que es necesario una mejor organización solo en el progreso tenemos más de 4.000 manzanas que se han perdido en los cultivos yo le voy a dar datos concretos puntos que se han perdido 14 rupturas de los bordos valor económico 122 millones de lempiras para recuperar los bordos del progreso pérdidas en viviendas estamos hablando de más de 1.224 viviendas de 32 comunidades que se inundaron la construcción de bordos figura entre la petición de peticiones entre los ediles que dicen que esta emergencia no tiene colores y que todas las comunidades requieren de apoyo yo igual que todos los alcaldes lo que pedimos es que se intervenga todos esos puntos que quedaron débiles de inmediato apenas las condiciones climatológicas permitan deben de repararse todas esas fisuras boquetes y rupturas que hubieron en los bordos por lo menos para poder evitar en caso de que siga el clima mal inundaciones más fuertes el ministro de la secretaría de desarrollo social indicó que están en la capacidad de garantizar evacuación y sostenimiento de albergues y alimentación de presentarse nuevas emergencias hoy hemos acordado con los alcaldes de toda la zona metropolitana del valle de Sula que vamos a instalar tres centros de insumos de evacuación de comida para estar listos y preparados para cuando vuelva a suceder este tema de las inundaciones anunció que son más de 125 albergues los que se habilitaron en esta emergencia en los que se comenzará a distribuir al menos 10 mil cajas de alimentos para las familias afectadas las autoridades de agricultura y ganadería confirmaron este miércoles que las pérdidas en el agro producto de las inundaciones en todo el país ascienden hasta el momento a más de 500 millones de lempiras cifra que se podría incrementar andaba hasta ayer alrededor de unos 575 millones de lempiras creemos que esa cifra va a aumentar es bastante pero no es todo porque la mayoría en el caso de maíz y frijol ya se había cultivado y en ese caso yo debo decirle a la ciudadanía que como gobierno y por instrucciones de la presidenta el primer mandato que tenemos es que no haya desabasto de los principales alimentos 250 millones de lempiras son en granos básicos y el resto en cultivo de palma banano café y otros en el paraíso los productores están preocupados porque las crecidas de los ríos afectaron los embrios considerado de que en muchas regiones ya hay pérdidas registradas en un 40% otras un 30% esto contempla lo que es ser granos básicos maíz frijol arroz en el arroz tenemos un problema grave que se está cosechando en colón otro de los cultivos afectados son las hortalizas por el exceso de lluvia y por la crecida de ríos tal como sucedió en las últimas horas en el sector de San Brano se metió el río y mire se llevó todas las casas mayas de los cultivos como pueden ver aquí en la zona se mira la malla como la dejó pidiéndole a las autoridades a COPECO que sean presentes en estos cultivos para que llegue información al gobierno para que vea la situación que estamos pasando las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería aseguran que por la emergencia aceleraron el proceso de entrega del bono tecnológico y que se reunirán con cada sector para determinar la forma en que les apoyarán bueno tenemos conexión en este momento con la periodista Kenia Chinchía pobladores de Montesillo cierran carretera sea 5 en contra de la reubicación del peaje en esa zona o sea que la gente en esa carretera no quiere ninguna caseta más de peaje como van a trasladar la de Santa Cruz de Yohoa no quieren su nueva reubicación adelante Kenia muchas gracias buenas noches licenciado Renato Álvarez Cristina en los estudios informamos desde la zona norte del país de una fuerte protesta que se ha registrado en la carretera sea 5 esto en el sector de Montesillos después que autoridades de el municipio de San Francisco de Yohoa de Las Vegas Santa Bárbara y otras comunidades y municipios cercanos se reunieran ayer y estipularan que las casetas de peaje que ya estaban siendo construidas en el kilómetro 197 fuesen removidas y reubicadas en este caso en el sector de Montesillos esto provocó el desacuerdo y disgusto de los pobladores que mantuvieron cerrada la carretera por más de 4 horas con quema de llantas y aseguraron que no permitirán que las casetas de peaje sean ubicadas en ese sector y que lo que las autoridades deberían hacer es eliminar por completo el cobro de peaje recordemos que según las autoridades y la Secretaría de Infraestructura serían ubicadas en el kilómetro 193 después no se construyeron o no se estaban construyendo en esa zona y se estaban reubicando en el kilómetro 197 esto es lo que han mencionado los pobladores quienes aseguran que tomarán otras medidas si las autoridades pretenden ubicar las casetas de peaje en esa zona esto es lo que podemos informar desde la zona norte del país retornamos a estudios gracias a la periodista Kenia Chinchilla y nuestra nota positiva está dedicada a un referente en el tallado de la madera desde hace 7 décadas en la ciudad de La Paz en el departamento del mismo nombre la noticia positiva es presentada por Tigo aquí la mejor señal aquí hay Tigo la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras hablar de carpintería en La Paz es hablar de don Hildelfonso Castro Suazo un referente del tallado en madera por más de 70 años y es que aprendió este oficio desde que era un niño 73 años nada más que ya con talle ya tengo 62 años de tener cuéntenos que le motivó a trabajar en la madera mi familia todo son carpinteros desde mis abuelos mis atarabuelos todo era carpintero bueno yo empecé como a los 9 años de la 10 de la escuela y igual al taller como el taller estaba en la casa ¿me entiendes? ya después ya digamos profesionalmente empecé como a los 18 años más o menos don Hildelfonso Castro ha elaborado muebles de todo tipo a lo largo de estos años lográndose mantener vigente no solo en La Paz sino en otros municipios de Honduras como en La Lima Cortés muebles de cocina puertas de todo ¿ha tenido dificultades don Hildelfon? no pide que no gracias a Dios nunca he tenido dificultades pero si se ha logrado mantener todos estos años con el trabajo de la madera si por un tiempo fui instructor del CDI cuando el CDI estuve instructor en el Patria de La Lima y estuve aquí en el CDI aquí en La Paz lo que es mi popa ahora ahí estuve instructor un tiempo y ahí me dediqué por derecho ya a trabajar así en la madera ¿en este lugar donde están en este barrio hace cuántos años lo tienen? 6 años Don Hildelfonso Castro incentiva a las nuevas generaciones a aprender un oficio o una profesión y ser personas de bien en la sociedad Sandra Pérez Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Tigo aquí la mejor señal aquí hay Tigo la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras tras operativos ejecutados en la zona norte tendiente al cumplimiento de órdenes de captura se arrestó a varios individuos que tenían cuentas pendientes con la justicia uno de los detenidos es un comerciante contra quien se libró una orden de detención el 5 de septiembre por suponerlo responsable de la comisión del delito de contrabando con el que habría defraudado el fisco con más de mucho bien esta cifra 200 millones de lempiras una farmacéutica originaria de San Pedro Sula que arribó en un vuelo en el aeropuerto Ramón Vieda Morales procedente de Perú fue arrestada por pretender ingresar dulces elaborados a base de hoja de coca a su llegada al aeropuerto fue requerida y se le decomisaron algunas bolsas conteniendo té además de pequeños paquetes que contenían dulces y caramelos estrategia del gobierno para neutralizar y controlar el CNA está contemplada en la ley de la mesa nacional de participación ciudadana que sustituirá al FONAT y ocupará su lugar en la asamblea del CNA advierten expertos esto dice el ministro de la presidencia sobre el retraso en la instalación de la CICID y lo que queda pendiente es terminar de ponernos de acuerdo en cómo va a conformarse esa comisión recordemos que pasa por detalles muy importantes como por ejemplo quienes van a ayudarnos a llevar a cabo este esfuerzo que sin duda tiene un costo muy alto también qué duración va a tener una iniciativa como esta y en qué medida el estado hondureño va a tener que ceder soberanía más de 500 millones de lempiras registran las autoridades del gobierno por pérdidas en el agro a causa de las inundaciones por lluvias dañando fuertemente la economía cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche procuraduría clara que pidieron al congreso interlocutor para analizar recomendación CID sobre matrimonio gay y congreso dice que los temas de la comunidad LGTBI no están en agenda nominadores otorgan la secretaría técnica de la junta al COEP y dos secretarías adjuntas a la sociedad civil y el claustro de profesores de las facultades de derecho alcaldes de municipios afectados por las lluvias hacen sus planteamientos a las autoridades para recuperar el valle de Sula tribunal haya culpables a 14 personas que participaron en el asesinato del italiano Giorgi Scanu en Yusguare Choluteca Ortega declara non grata embajadora de la Unión Europea mientras el huracán Ian hace sentir su fuerza en la Florida y en Brasil Bolsonaro asegura que el pueblo se juega su libertad en comicios del próximo domingo Altyaz ¡Gracias!